Si hay un duelo que ha perdurado por años y años, es el clásico enfrentamiento de Sub-Zero y Scorpion, convirtiéndose en iconos del exitoso videojuego de Mortal Kombat. Cada uno con sus cualidades que lo distinguen han llevado a dividir el amor de los fans y volviéndose muy disfrutables cada una de sus peleas. El día de hoy te vengo a traer el enfrentamiento de Scorpion vs Sub-Zero. Pero antes, dígame en los comentarios quién pensás que gana esta batalla. Contame de qué team sos. ¿Sos Team Scorpion o Team Sub-Zero? ¡Comencemos! Arrancando con Sub-Zero, es un ninja enmascarado vestido de color azul. Al igual que su hermano, desciende de los Cryomancers, una raza foránea que posee la capacidad de generar y de controlar los poderes del hielo. Sub-Zero se ha convertido en uno de los personajes más populares de la saga de videojuegos de Mortal Kombat, y su fama ha sobrepasado la de Liu Kang, el héroe principal de los juegos. Actualmente, Sub-Zero y Scorpion son considerados los personajes más populares de la serie. Su única familia es el Lin Kuei, su hermano es Bi-Han y su mejor amigo es Smoke. Mientras que Sub-Zero fue representado inicialmente como un ninja joven que vivía a la sombra de su hermano, con el paso del tiempo se ha convertido en un guerrero que ha progresado en aspectos morales y filosóficos. Sub-Zero es uno de los mejores ninjas, además de tener un poder original poco visto en otros videojuegos, como es el dominio del hielo. Esto llamó la atención en el primer videojuego de Mortal Kombat, y es por eso que se hizo tan popular junto con Scorpion. Con respecto a sus habilidades, los poderes de Sub-Zero descienden de su especie de los Criomancers. Posee el poder de crear armas de hielo, incluso puede crearse una armadura de hielo y un escudo para protegerse. También puede crear un clon de hielo para lanzar o congelar a su oponente. También puede congelar al oponente con sus manos. Puede congelar el piso para resbalar al oponente, o deslizarse el más rápido. Su fuerza es abrumadora y su rapidez y habilidades son impresionantes como las de un ninja. Además, sus habilidades se basan en un dicho Lin Kuei. Sigilosos como una sombra, letales como el alba. El personaje es una de las piezas fundamentales del universo de Mortal Kombat, y es de hecho el único que ha estado presente en todas las versiones del juego, aun cuando no siempre sea la misma persona. Sub-Zero se ganó nuestro corazón y el de gran cantidad de jugadores con sus movimientos basados en el arte de la criomancia. Todos alguna vez hemos visto sus habilidades, ya sea lanzando bolas para congelar a sus enemigos, deslizándose para atraparlos de imprevisto, o arrancando algunas columnas vertebrales. Yendo por el lado, Scorpion es uno de los personajes originales de la serie y uno de los más populares junto con Sub-Zero entre los fans. Todo su trasfondo se reduce a una interminable búsqueda de venganza por la muerte de su familia y clan, la cual parece lejos de satisfacer. De todos los ninjas del juego, es el único que no ha variado demasiado en su historia como en su imagen, a diferencia de sus similares, a pesar de aparecer en varios videojuegos. Su verdadero nombre es Hanzo Hasashi, sin embargo en la serie de Mortal Kombat Conquest es llamado Takeda. También es el favorito de Ed Boon, quien reprodujo su característico Get Over Here y Come Here en la primera película. Hanzo Hasashi, alias Scorpion, fue un miembro destacado del clan ninja Shirai Ryu, rivales a muerte del Lin Kuei. Hanzo también tuvo una esposa e hijo de quienes se desconocía su identidad hasta su aparición en la webserie Mortal Kombat Legacy, donde se identifican como Kana y Hubei respectivamente. Sus habilidades llamaron la atención del hechicero Quan Chi, quien lo contrató para robar un mapa en un templo Shaolin oculto en los Himalayas. Lo que Scorpion desconocía es que Quan Chi también contrató los servicios de Ul Lin Kuei, Sub-Zero. Al encontrarse ambos en el templo, se enfrentaron en combate, siendo Sub-Zero victorioso. El alma de Hasashi descendió al inframundo, donde jura venganza contra el guerrero Lin Kuei y es resucitado por Quan Chi. Una vez en vida, descubre que su clan fue aniquilado, como parte del acuerdo entre el hechicero y el Lin Kuei en caso de que Sub-Zero tuviese éxito, y encuentra a su familia asesinada, culpando de todo esto a Sub-Zero. Al enterarse de la presencia de su enemigo en el torneo de Mortal Kombat, Scorpion decide infiltrarse en el mismo para consumar su venganza y conseguir asesinar a Sub-Zero. Con respecto a sus habilidades, luego de ser revivido por Quan Chi, ganó habilidades infernales como el control sobre el fuego, es diestro en el uso de armas arrojadizas como Kunais, siendo ésta su arma principal. Con sus dos espadas, puede atacar el doble de rápido a sus oponentes. Además, puede prenderse fuego para lastimar al tocar o ser más resistente a los golpes. De su cabeza, que es un cráneo en llamas, puede incinerar por completo a sus enemigos. Su fuerza es muchísima y su rapidez y habilidades son como las de un ninja, al igual que Sub-Zero. Para alegría de los fans, tanto el mítico videojuego como de los personajes, tendremos la oportunidad de volver a verlos enfrentar en la nueva película de Mortal Kombat que tiene fecha de estreno en el mes de abril, donde su trailer nos fascinó por completo y nos dio pistas de algunos guiños y acciones que van a realizar nuestros personajes favoritos. Esta vez, yo no voy a decidir quién gana esta batalla, sino que voy a dejar a ustedes que me digan quién creen que ganaría esta batalla entre estos dos personajes. Dejame tu opinión y fundamento de quién pensás que es más fuerte y quién terminaría finalmente con la vida del otro. Antes de terminar, no te olvides que podés convertirte en un miembro del canal a través del botón Unirse para tener videos y beneficios exclusivos como este. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, dejen un buen like, suscríbanse al canal y compartan el video. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!